Hola grupo, sé que muchos de ustedes están muy calientes y que incluso algunos piensan en no ir a votar el próximo domingo. Yo lo que les digo es que los kirchneristas van a ir todos a votar, así que la única manera de dejarlos atrás es ir y votar. Les mando un beso en orden a todos. Chau.